¿Qué es la Comunidad de Madrid? Hace 10 años, la Comunidad de Madrid impulsó la puesta en marcha de este parque tecnológico dentro del campus de la Universidad de Alcalá. El objetivo era facilitar la transmisión de conocimientos entre la universidad y la empresa y que pudieran instalarse en Madrid grandes compañías que aportaran valor añadido a nuestra región. Para lograrlo, pusimos a disposición de las empresas tecnológicas 370.000 metros cuadrados de suelo finalista para que pudieran ubicarse aquí. Y hoy, 27 grandes empresas se han instalado ya en este parque, sus centros productivos y de innovación y hemos gestionado ayudas por valor de 70 millones de euros para apoyar su implantación para que aquí se puedan desarrollar hoy ya 51 proyectos de I+.D+.C. En total, son 35 las empresas de sectores estratégicos que tienen ya en este parque de Tecnoalcalá sus centros de investigación, tecnología y producción. Un parque que forma parte de la red público-privada que la Comunidad de Madrid impulsa en nuestro territorio para fomentar la modernización y la innovación en nuestra región. Para promover espacios que propicien un intercambio de ideas, de recursos y experiencias entre universidad, investigación y empresas y que consoliden a Madrid como una de las grandes regiones generadoras del conocimiento. Porque en la Comunidad de Madrid compartimos con Telefónica que en un mundo cada vez más cambiante y más exigente la innovación es el principal factor capaz de impulsar la competitividad de nuestras empresas, el crecimiento económico y el bienestar de las personas.